Música 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 Gracias. 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 ¿Qué gdzie entra? ¿Dónde subo, Raúl? Mirám, adotarsá también, la observamos al ritmo de caballito de palo. ¡Qué bonito. ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van! ¡Se van! ¡Se van! ¿Ven? ¿Ven como están los monijetas na lump non? Los chicos allá está con unos accesorios, a ver si nos hacen una demostración? ¡Ah! pero cuál será la ganga la toña como un horrible el hombre comienzan a pasarlos y pistas de todos y saludos para saber aguilar de san pedro de el tesoro mío si amara su balbarro no sé si te meto a clavo con ese saludo si amara ese será tu problema tu problema ok amor felicidades a los amigos que nos acompañan de distintos puntos vamos a ver si lo vamos a conversar con algunos amigos que van pasando en estos momentos a través de los estudios de pedro camuapa de dónde nos visita amigo su nombre de dónde nos visita gracias al amigo por su palabra mucho gusto no supe cómo se llamaba el amigo de matagalpa juan carlos pero el nombre yo no lo supe de apellido dagos hay manos amigos montando sus hermosísimos caballos don ernesto sándigo saludos para un amigo me encantaría saber cuáles son las características del caballo que lleva don ernesto sándigo un ibero ibero americano y quien está en su caballo cuáles características son no tiene seis años qué le ha parecido el ímpico que mofa gracias al amigo que nos visita desde managua contando un hermoso frisón siguen pasando más distintas saludos a toda la gente que nos visita de distintas partes de nicaragua matagalpa estelí managua saludos a la gente de granada masaya la gente de rivas muy matigua río blanco huaco son tales al pacuapacoyapa la libertad por supuesto a todos los típicos de camuapa vamos a procurar que la cámara del justin enfoque a raúl para las entrevistas vamos a ver si conversamos con esta joven que se acerca de donde nos visita stop 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 ahí si la cámara la novia de este desfile hípico raúl viene la novia vamos a ver si conversamos con la novia hípica reina giselle sándigo qué te ha parecido el hípico reina excelente y la organización como ha estado perfecta más no puedo pedirme estoy muy orgullosa de que se representaran el feliz de camuapa como se lo ve a hípica qué le dirías al pueblo camuapaño que se sientan felices y contentes y que sigamos acompañando a nuestro camuapa día a día y cada año en este grandioso desfile hípico eran las palabras de reina giselle reina hípica de nuestra pieza y también de nuestras fiestas patronales la radio ya bien tarde cuando la noche está a punto de caer así es pero ahí estamos haciendo lo que podemos técnicamente y la misma que nos mandó Juan Carlos en mal estado oíste ¿quién? mal estado ahí se van cayendo se cayeron se cayeron cuidado muchachos cuidado se cayeron los dos falta de prudencia ¿cómo es que se cayeron los dos? se cayeron es que van dos en la moto tanto el choper como el pasajero la moto le salió chúcara eso es lo que pasó le jalaron mucho la rienda a la moto hay que ser prudente hay que evitar los accidentes nos gustaría que los oficiales hicieran presencia por acá ellos son los que tienen que guardar el orden pueden chocar un caballo pueden salir lesionados ellos van a destruir la moto y al siguiente día son los dolores de cabeza y no de la goma si se acuerdan hermano con el amigo su nombre y dónde nos visita Rafael Martínez de John Talent estoy aquí cumpliendo con un deber de camuapa porque buena parte de mi sangre es de este pueblo don Rafael una pregunta felicito a todo el mundo porque es una fiesta elegante muy acogedora y de muchas aperturas para todo el país mi caballo es un español mi nieto es un costarricente y mi hijo es otro español una generación completa tres generaciones nieto, hijo y abuelo ahí va don Rafael de Chontales dice retribuyendo aquí presente en esta hípica dice Omar Salas gracias por los saludos a través de Messenger por supuesto Omar aquí estamos trabajando por ustedes y por toda la gente que vive la fiesta patronal saludos para don Flavio Guzmán y Celia Sobalbarro nos escuchan en Canadá Juan Carlos y también para la familia Sobalbarro que está en Camuapa ayer me pasaron saludando agresivamente no, pero con cariño agresivamente con cariño sigue pasando los típicos Juan saludos para todos los señores va la reina de la fiesta perdón la reina del tope Wendy Stephanie también va la novia taurina extra urbina yo creo que este es el grueso de la hípica Raúl vamos a ver aquí viene un amigo vamos a tratar de conversar con él ¿su nombre amigo? Alfredo Castillo ¿de dónde nos visita don Alfredo? a ver, a ver yo soy puro estiliano puro estiliano puro estiliano puro estiliano esto de Caite y Sombrero y de mi funda de cuero Salta Pachete arriba el norte arriba la polca norteña voy a misa día son dos y viernes voy con mi fiesta hermosa y yo soy puro estiliano ahora soy capuapa ¿qué caballo está montando? un andaluz puro un andaluz puro caballo español así que saludos para la gente de Estelí que nos visitan ha pasado a Ginoteca representación de Ginoteca de Estelí, Matagalpa la gente también de la región autónoma del Atlántico Norte de igual manera gente de Huaco Huigalpa, Chontales Granada Managua Ibero de Nicaragua saludos para la familia Martínez y siguen pasando nuestros hípicos los amigos hípicos que nos visitan de todas partes de Nicaragua y que vienen de otros países también a darse cita hoy en este grandioso desfile hípico Canhuapa 2015 observamos a un niño como de unos ocho, nueve años montando un caballito colorado con Cata Tibero y observamos a otro amigo montando otro caballo color moro ¿de dónde nos visitan amigos? ¿su nombre? Don Miranda San Pedro de Lóvalo San Pedro de Lóvalo este es Nivero ¿de dónde nos visitan amigos? ¿de dónde nos visitan amigos? ¿de dónde nos visitan amigos? cinco años un hermoso ejemplar saludos a la gente de San Pedro de Lóvalo presente en las fiestas patronales y en este hípico 2015 entonces vamos a un amigo montando un caballo colorado con mucho brillo ¿te va a dar una visita? Francisco Reitera Francisco Francisco Alexander Guevara Alemán ¿dónde queda la palma? ¿de dónde queda la palma? ¿de dónde queda la palma? ¿qué caballos que andan montando? ¿quien caballos que andan montando? ¿su nombre? brazo o seca gracias al amigo siguen pasando más hipistas ya cayendo la noche y bastante afluencia podemos observar de silla del amigo de Ginoteca Javier que alrededor de unos 1500 hipistas Chele, Chele ¿de dónde nos visitan? este, de palma de guaco palma de guaco ¿qué raza este caballo Chele? no es gringo, ¿verdad? Alba Luz Andaluz Alba Luz ¿es un cruce entre qué raza? oh, es raza pura es raza pura un Alba Luz no Andaluz es un Alba Luz un caballito fino parecido bastante al caballo americano pero blanco ok, el de Raúl Raúl aquí está nuestro amigo Johnny Jimo aquí, aquí, aquí está Johnny ahí está Don Alí ah, ya Don Alí Hernández Don Alí, ¿cómo le ha parecido la fiesta? pues, realmente excelente encantado con tanta gente que nos visita pues, realmente muy feliz ¿y Olímpico, qué tal? pues, realmente fuera de serie realmente nos visitó tanta gente que ha sido muy extraordinario ¿cuántas personas calcula, hermano? pues, realmente cuesta calcular pero, básicamente una de 4.000 personas al caballo y una de 20.000 más bien ok, ahí está Don Alí Hernández acompañando a este equipo esta es una Roma Roma Ruana Ruana, un cruce entre una burra y un caballo Llega Ruana Llega, Llega ok